Hace 5 millones de años apareció el Ardiptecus. Hace 3 millones de años apareció el Australopitecus. Y hace tan solo un millón de años aparece el género Homo. Primero fue el Homo habilis, posteriormente el Homo erectus, y al final quedaron 3 tipos de Homo hasta hace 30.000 años. El Homo floresiensis, el Homo de Neardertal, y el Homo sapiens. Vamos a empezar a hablar sobre el Ardiptecus, que pobló la Tierra hace aproximadamente 5 millones de años, en el Valle del Rif, en el Cuerno de África, lo que es hoy. Este Ardiptecus era un homínido que no tenía incisivos, no tenía caninos desarrollados, era más que nada arborícora, pero tenía una característica diferente a la de los primates actuales, que podía caminar de pie. Podía también subir a los árboles, pero más que nada podía caminar de pie, que esa era la principal distinción con respecto a los primates actuales. Era recolector fundamentalmente de frutos y comía más que nada vegetales. Ese ha sido nuestro primer gran antepasado. Hace 5 millones de años, el Ardiptecus, que habitó en el Cuerno de África, lo que es hoy. Estamos hablando de lo que es Etiopía, Tanzania, Kenia, el Cuerno de África. 5 millones de años, el Ardiptecus. El Ardiptecus era nuestro antepasado más antiguo, que ya podía caminar de dos pies sobre la tierra. Y era fundamentalmente, comía frutos y no comía carne. Eso ocurrió hace 5 millones de años, el Ardiptecus, con ustedes. Hace 3 millones de años, hace su aparición, el Australopithecus, sucesor del Ardiptecus. Este sí ya era más carnívoro y podía vivir en sociedad. Construyó las primeras herramientas. Las herramientas de piedra, cuchillos, dagas de piedra para poder cortar la carne. Era eminentemente carnívoro y era fundamentalmente, caminaba de pie, era terrícola, caminaba sobre la tierra. Ya comenzaba a dejar de ser arborícola. Ese es nuestro Australopithecus. El Australopithecus más famoso es el Australopithecus afarensis, que también está ubicado en el Valle del Rif, ahí en Etiopía. Posteriormente, hace un millón de años, aparece el género Homo, que tenía cerebro más grande, mandíbulas y dientes reducidos, amplio uso de herramientas y vivió en África y Asia. Este Homo erectus y Homo habilis, posteriormente dieron lugar a lo que conocemos hoy como el Hombre Floresiensis, que desapareció hace 30.000 años. Este provino de la Isla de Flores, ahí en Indonesia. El Hombre Floresiensis era un pequeño hobbit, como la película, sí, como la película. Era un pequeño joven que fue descubierto en una cueva, toda una gran familia de pequeños homos, que vivieron hasta hace 30.000 años. Se dice que el Hombre Floresiensis desapareció como consecuencia de la aparición del Hombre, del Hombre Sapiens. Este Hombre Floresiensis desarrolló una capacidad intelectual, desarrolló armas, veló a sus muertos y solamente habitó la Isla de Flores. Esta Isla de Flores es famosa porque también aparecieron los elefantes pequeños, diversos animales pequeños que convivieron con el Hombre Floresiensis. Al final, hace 30.000 años quedaron dos subespecies de género Homo, el Hombre de Nerventhal y el Homo Sapiens. Este Hombre de Nerventhal comenzó poco a poco a hacerse subyugar por el Homo Sapiens, ya que en tecnología era superado. El Homo Sapiens tenía la tecnología de la lanza que se podía lanzar a distancia. En cambio, el Hombre de Nerventhal solamente podía cazar de cerca con sus lanzas, pero que no las podía lanzar, sino eran más que nada como cuchillos largos. Para poder capturar a la presa tenían que acorrarla y matarla como a dagas, con esas flechas largas. Esa tecnología fue superada por el Hombre de Nerventhal que podía lanzar sus flechas, podía lanzar sus lanzas a gran distancia y poder sorprender a los animales. Como estamos apreciando ahorita en esta pequeña ilustración, el Hombre de Nerventhal, el Hombre de Coromagnon, del cual nosotros provenimos, podía cazar a distancia. Eso fue tremendamente evolutivo para la especie humana, porque el Hombre de Coromagnon pudo desarrollar esa tecnología y pudo sobrevivir el intenso frío. En cambio, el Hombre de Nerventhal no podía cazar a los escasos animales que había porque tenía que acercarse cada vez más. Y los animales corrían y no podían ser alcanzados porque sus lanzas, entre comillas, no podían ser lanzadas a distancia. Tenían que utilizar la técnica del desbarrancamiento, es decir, acorrararlos. En cambio, el Hombre de Coromagnon podía matar a distancia, por lo tanto, sobrevivió a la Edad de Hielo. Hasta hace 30.000 años convivieron estas dos subespecies de género Ovo. Se dice que nosotros somos 95% Homo sapiens y un 5% el Hombre de Nerventhal. Porque se dice que lograron cruzarse. Estudios actuales han demostrado que tenemos un 5% de genes del Hombre de Nerventhal. Posteriormente, este Hombre de Nerventhal fue desapareciendo hasta el último, desaparecer hasta hace aproximadamente 30.000 años antes de Cristo. Y pasó a ocupar su lugar el Hombre, el Homo sapiens, hasta ser lo que actualmente somos. La única especie de género Homo viva en todo el mundo. Hace 10 millones de años se separan los grandes simios. Se separa el gorila, se separa el orangután, se separa el chimpancé. Hace 5 millones de años se separa el género Ardiptecus. Que es nuestro antepasado más común que ya caminaba de pie pero que comía frutos. Hace 3 millones de años el Australopithecus hace su aparición y era fundamentalmente carnívoro y caminaba de pie y podía ya producir ciertos utensilios. Vivió por toda África. Posteriormente el género Homo pobló todo lo que es África y Asia. Primero fue el Homo habilis, posteriormente el Homo erectus. Hace 30.000 años convivieron algunas especies todavía aún como el Hombre de Flores, el Hombre de Nerventhal y el Homo sapiens que es actualmente. Hace 30.000 años se separa el género y se separa el género y se separa el género.